cosas. Esta es la orden del día, vamos a hablar un poco de epidemiología, definición de fiebre y neutropenia, definición de la hora dorada, implementación de la misma, la estadística en nuestro centro médico nacional y finalmente el entendimiento del tratamiento empírico. Bueno, el cáncer sabemos que cada vez vemos más cáncer, cada vez se diagnostica más cáncer y cerca de 29 mil niños y adolescentes se diagnostican cada año en América Latina y el Caribe. Entonces, eso implica que tengamos cada vez más necesidad de tener gente capacitada para el manejo de estos pacientes. La sobrevida es súper variable, ahorita vamos a hablar de la sobrevida de México, pero si comparamos países con altos ingresos económicos versus los de mediano y bajo ingreso, el porcentaje de sobrevida es abismal. Puede ser que desde el alto ingreso tenga 80% cuando menos de sobrevida, hay hospitales que llegan a tener 95% de sobrevida, pero en los países donde tenemos mediano o bajo ingreso hay zonas en las que la sobrevida puede ser tan baja como el 20%. Es la primera causa de muerte por enfermedad de 0 a 19 años, vemos casos nuevos en México, reportados en el 18 de 5 mil 361 casos y finalmente es súper importante entender que la sobrevida va a ser algo fundamental en lo que tenemos que mejorar y trabajar para que sea mayor para nuestros niños. Ahora, ¿de dónde sale esa información de que en los países de alto ingreso sobreviven más que en los de bajo? Bueno, hay varias bibliografías, esta es una de ellas, de hecho este autor, Gupta, tiene muchísimo trabajo en pacientes con cáncer y de dónde viene el porqué estos niños en países de mediano o bajo ingreso económico en países, en estos países sobreviven menos, bueno muchas veces es la incapacidad del diagnóstico, no tenemos gente capacitada porque de entrada un niño no siempre va como a un pediatra especializado que ve todo el tiempo cáncer, un niño puede ir a un centro de salud en donde tengamos médicos pasantes del servicio social, puede ir a las farmacias, sabemos que las farmacias han venido a ocupar un espacio importante de falta de primer contacto como pronto, porque muchas veces nos dicen no pues es que si voy a mi clínica del IMSS, a mi clínica del Issste que me corresponde, tengo que esperar mucho tiempo, entonces a la brevedad muchas veces les queda más cerca una farmacia, necesitamos capacitar a todos los médicos desde la facultad para que todos entendamos cómo podemos mejorar esta sobrevida, eso es por una parte. Por otra, el poco o nulo acceso a tratamiento, vimos en años pasados, en el año previo, en el inicio de la pandemia por ejemplo en el 2020, cómo mermó la producción de quimioterapias y cómo afectó esto a nuestros niños, afortunadamente en el hospital aquí no lo vimos de forma tan importante, pero sí no pasó así en otros lugares. El abandono de tratamiento también es algo súper importante, las defunciones por toxicidad que ahí es donde entramos nosotros con la parte de hora dorada y finalmente las residivas. La posibilidad de que un paciente con leucemia, y estoy hablando de leucemia porque es el principal cáncer pero aplica para todo cáncer. La posibilidad de que un paciente con leucemia muera por un proceso infeccioso en un país de vías de desarrollo es 10 veces mayor comparado con un país desarrollado. Este estudio lo hizo la doctora Caniza desde el 2015, la doctora Caniza es la médico infectólogo pediatra principal de Sanyud, que se encarga ahorita del trabajo global que Sanyud está haciendo para mejorar la sobrevida de los pacientes con cáncer. Y pues no podemos hablar de infecciones sin entender primero qué es fiebre y neutropenia, esto muchas veces es difícil explicárselo a los papás, pero es súper importante que entremos nosotros como infectólogos, el pediatra que esté a cargo, los oncólogos, los hematólogos, porque muchas veces pasa el tiempo y el familiar sigue sin entender qué es eso de fiebre y neutropenia, de dónde salen esas dos palabras que al final significan un diagnóstico para un niño con cáncer. La fiebre y neutropenia es una complicación común y potencialmente mortal en los pacientes pediátricos oncológicos y hasta una tercera parte de los pacientes en tratamiento oncológico van a presentar fiebre durante el periodo de neutropenia, esto es una urgencia y así es como se lo tenemos que explicar a los familiares, ya cuando su paciente, su hijo, su hija tenga fiebre, no es vamos a esperar, vamos a darle antipirético y vamos a esperar a ver cómo evoluciona. La fiebre en el paciente oncológico que ya recibió quimioterapia y que está en ADIR es una urgencia que tiene que revisarse inmediatamente en urgencias de cualquier hospital, porque cualquier hospital debería de estar capacitado. ¿Qué nos pasa a nosotros muchas veces? Bueno, como centro médico tenemos gente de todo el país y no podemos decirle a la persona de Chiapas, ¿sabes qué? Vente desde Chiapas a que llegue al hospital y aquí le ponemos la primera dosis de antibiótico, eso necesita ser en sus lugares de sede y ya si necesita trasladarse posteriormente se tendrá que trasladar, pero todo esto se basa en un conocimiento que debemos de tener absolutamente todas las personas que manejamos niños, todas, porque muchas veces nos dicen es que fui con el pediatra particular, es que fui con el médico de la farmacia y me dio este manejo, pero no mejoró, entonces por eso ya lo traigo aquí y puede ser demasiado tarde. La definición de fiebre y neutropenia realmente es muy similar, la ITSA en sus guías del 2011 y la última actualización de Journal of Oncology, pues es muy similar, ¿no? Neutrófilos menores de 500 o que se espera que bajen en las próximas 24, 48 horas a menos de 500 con fiebre que puede ser en una sola medición de 38 por una hora o 38.3 en cualquier momento. Y la más reciente que es la definición de las guías latinoamericanas, latinoamericanas del 2021, de autora principal la doctora Santolaya, nos habla de neutropenia, igual menores de 500 o menos de mil si se espera esta cifra nuevamente, que bajen 24, 48 horas y registro único de 38.5 o 38 con dos tomas en diferente momento en 12 horas, es muy similar, o sea, si yo tengo un paciente con 38 que dura más de una hora o que ya tuvo 38 dos veces o que tiene 38.3, pues ya es fiebre. Y pues la definición de hora dorada es ese suministro en este grupo de pacientes en menos de 60 minutos, pero pues uno diría, pues 60 minutos, pues súper fácil, llega al hospital y pues se lo aplico, ¿no? Ese fue mi pensamiento cuando empezó como todo este tema de la hora dorada, pues eso es súper fácil, o sea, pues se lo pone y listo, no, porque vemos que hay muchas trabas para que llegue ese momento de aplicación. Entendamos que no todas las personas del hospital conocen la gravedad que puede significar esto, o sea, yo lo estaba viendo desde mi punto de vista como infectóloga, pero tenemos que explicar desde el policía de la entrada que un paciente con cáncer con fiebre es una urgencia y no puede esperar a ser valorado como podría esperar, no sé, una infección respiratoria alta, una infección de vías urinarias tal vez. Entonces necesitamos capacitar a todo mundo, a todo mundo de verdad, hasta los médicos, a veces de primer contacto del hospital, tendría que capacitarse para entender todo esto. Los factores de riesgo que yo tengo, que yo ya sé, que tengo que analizar previo a esto, es desde el tipo de cáncer que tiene el paciente, hasta el grado de neutropenia que puede haber, porque no es lo mismo llegar con cero neutrófilos, que a lo mejor con 400, 450, el tipo de intensidad de quimioterapia, no es lo mismo que le pongan una dosis de vincristina a que le hayan puesto metrotexate a dosis altas, la inmunidad celular o moral que ya esté alterada previamente de mi paciente, las heridas de la piel o la famosa mucositis y también la presencia de catéteres o algún otro tipo de enfermedad de base y el manejo con esteroides. Imagínense que nos llega un paciente que tiene obesidad, que tiene diabetes, que estuvo manejado con esteroides a dosis altas y que además tuvo quimioterapia súper aplaciante. Pues obviamente el riesgo de que nos avance esa fiebre y neutropenia es súper, súper importante. Y bueno, pues esto es un collage que de verdad abarca muchísimo trabajo de por lo menos un año de inicio de que iniciamos el tema de la hora dorada. El tema de la hora dorada no se puede hacer sólo con un servicio, el tema de la hora dorada necesitamos involucrar absolutamente a todos, desde directivos, enfermería, médicos de todas las especialidades que tienen que ver con estos pacientes y también el personal administrativo. Entonces, dijimos, ¿qué tenemos que hacer para que desde la entrada el policía identifique a estos pacientes? Pues un distintivo, ¿no? Y entonces se hizo este distintivo de un, literal un sticker dorado con un sello arriba que implicaba que ese paciente tenía cáncer y podía entrar en la hora dorada. Se hizo información para los papás, enfermería, los residentes de oncología, han hecho esto, una capacitación continua a los papás en pláticas, en la consulta externa, en todos esos tiempos que están esperando, pues aprovecharlos para que los papás conozcan esto, ¿no? Entonces, ya conociendo los papás esto, pues y ya entendiendo que si le explican al policía de la entrada, pasa inmediatamente admisión continua, ¿no? Y ahí pasamos el primer filtro. El segundo filtro fue la aceptación, la aceptación de, y por eso ven a gente sin cubrebocas, porque estas capacitaciones empezaron antes de la pandemia. Fue así de, pero pues es que no tengo el antibiótico, pero pues es que no hay escrito en admisión continua, pero pues es que… y había muchos peros, entonces había más que allá de seguir pensando en peros, ver cómo se resolvía cada uno de los peros que se presentaban. Entonces, se capacitaron a todos los turnos, matutino, vespertino, nocturno, jornada, para que todos entendieran la importancia de la hora dorada y la importancia en el impacto de sobrevida que podían tener una vez aplicado esto. Y se les facilitó el material para que no hubiera pretexto de, no tuve cómo hemocultivar al paciente, no tuve cómo canalizarlo, no tuve el antibiótico, con una caja que le llamamos el doradito, para que ahí tuviera todo lo necesario para la administración del antibiótico oportuno y la toma de hemocultivos oportunamente. Ahora, todo esto se tiene que entender de la forma más simple para que todos entendamos enfermería y médicos, ¿no? Que esto principalmente ya es para el equipo médico y enfermería. El paciente que tiene sospecha de fiebre y neutropenia, obviamente va a ser aquel paciente que ya le pasaron quimioterapia, que tiene un diagnóstico evidentemente de cáncer y que ya entra en periodo de nadir, ¿no? Pues, ¿qué pasó? Se puso pálido, a lo mejor empezaron lesiones petequiales o algún tipo de sangrado y evidentemente se detectó fiebre. Yo tengo que creerle al familiar si me dice que tuvo fiebre, si me dice tuvo 38, una hora, 38, 5, yo le tengo que creer, aunque aquí en el hospital no se haya corroborado y eso es súper importante. Entonces, en ese paciente que se tiene sospecha, inmediatamente se toma una BH que es urgente y que el laboratorio ya sabe, porque también lleva un distintivo, esa solicitud, para que se procese de manera súper oportuna y a la par estoy valorándolo con signos vitales, con exploración física para ver si hay algo importante de entrada. Posteriormente, ¿lo puedo o no clasificar en alto o bajo riesgo? Eso les dije, sí es importante, pero miren cómo al final deriva en lo mismo. Para que no nos detenga esa clasificación, la siguiente situación que voy a hacer que es elegir un antibiótico. En ambos pacientes, y ahorita más adelante les voy a explicar por qué CFEPIMA, se les pone CFEPIMA a la dosis ya conocida por todos ustedes de 150 miligramos por kilo día y evidentemente ese paciente se va a estar revalorando. Esto lo tiene que hacer el primer médico que vea al paciente, residente, médico adscrito de urgencias, quien haya sido el primero que lo vea. Y esto aplica también para el piso, ¿no? Para el piso, si entró un paciente con reciente diagnóstico que tiene sospecha de fiebre y neutropenia, bueno, pues también el primer médico que ve a ese paciente tiene que aplicar la hora dorada. ¿Por qué? Porque es un impacto súper importante por el riesgo de sepsis. Entonces, entendamos que una vez que le ponemos quimioterapia a los pacientes, la barrera mucosa y cutánea se pierde, se lastima, aunque no sea visible, porque pues obviamente si yo tengo una mucositis grado 4 es súper evidente, pero puede que no sea visible a mis ojos, pero microscópicamente esa mucosa está alterada. Y si así está la mucosa de la boca, imagínense la del tubo digestivo, que pues de forma normal tenemos microbiota que vive ahí todo el tiempo, pero que en el paciente hospitalizado o con cáncer se ve alterada y está totalmente demostrado que estos pacientes se colonizan por pseudomonas. Entonces, es súper importante que yo entienda que si ese paciente con neutropenia me hace fiebre, es porque tiene riesgo de que me haga sepsis posteriormente. Y entonces, una vez que iniciamos esta situación de la hora dórada, pues evidentemente teníamos que medir qué pasaba con nosotros. Y… Me voy a pasar por aquí tantito. Los 60 minutos están por aquí. Entonces, fíjense cómo la gran mayoría, la gran mayoría de nuestros pacientes pasaban por muchísimos minutos más. Una vez que se empezó la intervención, vimos cómo podíamos tener muchísima mejora de los tiempos. No al 100%, y ahorita lo vamos a ver en un estudio que hicimos para un congreso de infectología, pero sí muy, muy mejorado. El primer año que implementamos hora dorada ya de forma oficial, tuvimos un porcentaje de cumplimiento de esta hora del 53.8%. Luego, pues nos vino la pandemia. Entonces, la pandemia pues atrasó muchísimo ese tiempo, porque estos pacientes tenían que entrar primero al triage, aunque tuvieran fiebre y tuvieran cáncer, tenían que entrar al triage porque pues tenían fiebre, para ver si no tenían un cuadro respiratorio y no tenían COVID. Entonces, ese año solo subimos a 55.8%, pero ya en el 2021, con mucha, como retomar otra vez muchísimo el trabajo de todos, llegamos al 90.9%, que la verdad es súper buen porcentaje. Yo espero que eventualmente tengamos el 100%, pero teníamos prácticamente el 0% cuando iniciamos esto. O sea, casi ningún paciente tenía ese antibiótico en la primera hora. Y este es un estudio que se hizo en muestra significativa. Obviamente, ya el análisis punto por punto es importante para nosotros, para que veamos en qué momento, en qué turno, bajo qué circunstancias no se puso ese antibiótico a tiempo. Y sabemos que las leucemias forman el gran parte del tipo de cáncer que van a llegar con fiebre y neutropenia. Entonces, la selección del antibiótico, pues depende de muchas cosas. No es como de, ah, pues a alguien X se le ocurrió que tenía que ser cefepima y por eso tiene que ser cefepima. No, tiene que ser basado en la evidencia, en la evidencia de la literatura, pero también en la evidencia de nuestra epidemiología local. Primero necesito sospechar, ¿de qué se enferman estos pacientes? ¿Con qué les da sepsis? Después, determinar una susceptibilidad in vitro de los porcentajes de aislamientos que logro obtener, que vamos a ver más adelante que no es el mayor. Evitar obviamente antibióticos con alta toxicidad, ¿por qué? Porque pues ya tienen toxicidad con el tema de la quimioterapia. También la disponibilidad institucional es súper importante, o sea, yo no puedo decir, ay, vamos a ponerle ceftarolina, si aquí no hay ceftarolina, ¿no? O sea, necesitamos ver primero que se solicite el antibiótico para que yo lo tenga disponible y no haya trazos en el tratamiento, vía y dosis adecuada. Si yo tengo un paciente, por ejemplo, con 500 neutrófilos, que ya pasó del nadir, pero yo tengo una infección localizada, una IBU, pues no lo puedo mandar a su casa, aunque ya vaya de salida, ¿no? Entonces necesita ser un antibiótico endóvenoso, no le puedo dar oral. Entonces eso es muy importante. Es muy importante para nosotros y por eso yo creo que en gran parte muchos médicos nos odian, porque estamos con los cultivos, los cultivos, pero de verdad sin los cultivos no podemos hacer inferencias de nada, porque es como estar en un cuarto cerrado sin luz para los infectólogos. Necesitamos ver qué hay, qué crece en nuestro hospital para que nosotros podamos ofrecer un empírico apropiado. Seguir de forma estrecha el paciente, diario se tiene que revisar un paciente, diario se tiene que revisar del pelo a la punta del dedo, gordo del pie y siempre es importante desescalar, desescalar y dirigir terapéutica. Yo inicio un empírico, pero para eso tomo cultivos, para que después yo pueda decir, puedo quitar esto, puedo hacerlo mucho más dirigido y presione menos al resto de la microbiota. Y de dónde sale esto, bueno, pues de la literatura. Este es el Journal of Oncology, aquí como en conclusión dice, no, pues puedes usar cefepima, piptazo, septacidima, imipenem o meropenem, o sea, te da toda la gama de opciones. ¿De qué depende eso? De tu epidemiología local. Pero miren cómo todos los antibióticos cubren pseudomonas, es súper importante cubrir pseudomonas en este grupo de pacientes. Esta es la guía latinoamericana, que fue un trabajo súper extenso del 2021, en el cual nos vimos, nosotros participamos en esta guía y pues sacamos en conclusión para Latinoamérica qué nos abarcaba. De igual forma, cefepima, piperacilina, meropenem o imipenem, igual dependiendo tu actualidad en epidemiología local. Y sí se demostró, porque ya hay estudios que lo demuestran y se hizo una sugerencia que no se usara aminoglucosidos porque no demostraban que hubiera mayor, mejoría, perdón, menor mortalidad o menor incremento de sepsis. Eso ya está demostrado. Hay algunos hospitales, incluso instituciones que lo siguen haciendo, pero eso va a depender, repito, mucho de la epidemiología local o de una situación muy específica, pero la sugerencia es que no se usen en combinación. Se puede usar monoterapia de forma inicial empírica. Estas estrategias para tratamiento empírico en pacientes con fiebre y neutropenia y también en los pacientes trasplantados, fue un estudio, una revisión sistematizada. Aquí analizaron 65 estudios, en total fueron 7.265 episodios de fiebre y neutropenia y compararon la monoterapia contra la terapia combinada. Y de igual forma, no hubo una disminución en el… Aquí analizaron qué tanto fracasa uno versus otro y ninguno fracasaba más que el otro. Entonces, finalmente vieron también que no había una diferencia en mortalidad, que eso es súper importante, que pues al final es nuestro parámetro principal de análisis de un uso de antibiótico en sepsis. Entonces, aquí se sugirió que no había un plus de tratamiento combinado versus solo. Y en esta otra, este estudio realizado en Corea, es una corte retrospectiva del 2011 al 2016, analizaron 225 episodios de bacteremia en 164 pacientes y vieron que había menos horas de fiebre con cefepima versus el plus de cefepima con amicacina. Entonces, finalmente son varios estudios, solamente les pongo aquí los más importantes para que veamos que no hay un plus en el manejo de duoterapia, que luego esa es una duda muy importante en los centros. Ahora, qué pasa en nuestra institución. En nuestra institución analizamos del 2018 al 2021 585 eventos de fiebre y neutropenia, la gran mayoría hombres, bueno, 59.7% y 40.2 mujeres. Neoplecias hematológicas el 69% y tumores sólidos el 31%. Identificamos foco en el 34.7%, que es un foco importante, porque la literatura marca 20% y el principal foco fue abdominal, que sabemos que por el tema de la mucositis en intestino delgado y en intestino grueso, pues era muy probable que esto saliera. Pero miren cómo en segundo lugar tenemos las infecciones de catéter y ahí sí necesitamos incidir mucho más en el manejo del catéter, tanto del servicio, de enfermería, de la clínica de catéteres, es súper importante que incidamos en eso, porque si reducimos esto, pues reducimos un 14.8% de focos claros que podemos evitar. Este es como el porcentaje al final de infecciones asociadas, como les comentaba, la mortalidad, fíjense cómo en alto riesgo, el 4% de mortalidad en estos pacientes, en bajo riesgo, el 1.8% y esto pues obviamente va de la mano con la capacidad del sistema inmune de defenderse y en total un 3.2% de mortalidad en fiebre y neutropenia, que a comparación con estudios realizados en hospitales de primer mundo, no estamos nada mal, porque parece que las cosas las estamos haciendo bien, identificando y siempre tratando, cuando identificamos alguna situación infectológica, manejarla. Aquí, en general, ¿qué se aísla? Pues aislamos en segundo lugar de los gram negativos pseudomonas, en primer lugar, Escherichia coli y pues sabemos que siempre es muy frecuente encontrar epidermidis más en infecciones asociadas a catéter. Estos epidermidis son pareados, no son solos, o sea, tiene una evidencia de que hay, por ejemplo, en central y en periférico, o que había una lesión claramente de celulitis. Y la frecuencia con la que se reportaron cultivos positivos fue del 17%, la gran mayoría fueron vacilos gram negativos, por lo cual nuestro empírico tiene que ir dirigido a esa área y el 74% de cuando aislamos y tuvimos foco infeccioso, fueron sensibles a nuestro tratamiento empírico, que la verdad es un porcentaje muy bueno, pero también sabemos que, por ejemplo, si se detecta colitis neutropénica y el paciente persiste febril, a lo mejor ahí es en ciertas circunstancias en donde hay que escalar de forma oportuna a carbapenémico. Y bueno, ya para cerrar, no sólo es la hora dorada, necesitamos el apoyo de todo el servicio, de todo el hospital, de todos los colaboradores, porque hay que ver qué tanta neutropenia tienen nuestros pacientes, las quimioterapias que se tomen y se lleven de manera oportuna, que el paciente esté en sus mejores condiciones, vacunado, con mejor peso, bien nutrido, la presión antibiótica es súper importante y aquí es donde estamos nosotros insistiendo en quitar cuando no se necesiten antibióticos, los factores sociodemográficos, la higiene, la capacidad en tu casa, por ejemplo, de tener adecuadas condiciones para que tu hijo con cáncer tenga una mejor sobrevida, los catéteres venosos, cuidarlos muchísimo, pero también tener una clínica de catéteres que ya la tenemos, pero esta clínica de catéteres debe de ser para todo el hospital, incluyendo obviamente los pacientes con cáncer y también la estancia en los hospitales, hay veces que pueden egresarse los pacientes de los hospitales de forma más temprana y por alguna razón no se realiza, entonces necesitamos que ese comportamiento de fiebre y neutropenia sea lo mejor, lo más factible y si llega a haber algún proceso sospechoso de infección, iniciar tratamiento de forma oportuna. Muchas gracias.